¿Qué es la participación política y la Asamblea Nacional Construyente? Primero, concepto y carácter de la nueva forma de hacer política. Marcha patriótica se conforma en movimientos sociales políticos que como alternativa de poder reivindican una nueva forma de hacer política. Esto, innegablemente, nos lleva a reflexionar sobre concepciones equivocadas, enraizadas en las masas y las mismas organizaciones sociales sobre las dimensiones de la política y su praxis, que reducen ámbitos o se tramitan la lucha por el poder. No hay en marcha patriótica el debate que puede existir en otros movimientos latinoamericanos sobre que nuestro camino inexorable es el poder para el pueblo. Un nuevo poder, un nuevo gobierno. Es una institución de marcha patriótica. Una nueva forma de hacer política significa ampliar el sentido y la significación del ejercicio político más allá de los reducidos mágicos institucionales y de la llana práctica electoral, reivindicando a la acción social como componente cardinal del quehacer político. Cita de 10 páginas. Frente a este tema, ver el texto del compañero miembro de la COPAN, Sergio de Suiría Sanferro, Reformas Políticas para Arraigar la Paz, en la compilación del maestro Mario Estrada, Solución Política y Proceso de Paz en Colombia, editado por Oceán Sur, año 2013, donde efectivamente podemos encontrar una suerte de estado del arte de la perspectiva teórica de cómo podemos comprender la política en un hábito mucho más extenso a lo que oficialmente la ciencia política y legal no ha querido presentar. A una visión muy institucionalizada y institucional, y al mismo tiempo podemos comprender la noción de democracia de la perspectiva ampliada sino de la visión institucional de la democracia o democracia representativa. Desde su mismo documento de carácter, la marcha patriótica aboca a una democracia popular basada en el desarrollo de un nuevo poder, construido desde la amplia partida o de la población, con carácter insolio y vinculante sobre el conjunto de aspectos de la ley social. Hago una cita del documento de carácter aprobado en abril, compañeros y compañeras. El movimiento político y social Marcha Patriótica busca ampliar el campo de la acción política colocándola al servicio del interés común. Desde la perspectiva de la marcha, la política no se restringe a la destinación de representantes mediante procedimientos electorales que cada vez más cierran la participación a propuestas críticas y alternativas. La política se desarrolla con las más diversas formas de participación, deliberación, definición y lucha que ejerza las organizaciones sociales, populares y las diferentes comunidades para la realización de sus reivindicaciones y en la perspectiva de la construcción de una patria en Europa. Es así como la deliberación y reflexión se convierten en acción política cuando confrontan los poderes establecidos en las calles y en los campos. Cita de Prío Padre en el documento de carácter. No estamos entonces ante una descalificación de tan de ninguna forma de elección política, sino por el contrario a la apertura de un amplio repertorio de formas de lucha que pueden corresponder a momentos específicos de la lucha por el poder sin perder nunca de vista que será la expresión de la movilización popular a través de estas múltiples dimensiones la que debe guiar el accionante de la marcha patriótica. Al discutir sobre nuestro accionar en la coyuntura electoral del 2014 no avistamos un debate de principios sino una reflexión sobre la táctica más propicia a asumir en esta ocasión. Efectivamente ya los clásicos, como lo que estaba la compañera de Coimés, han elaborado el texto de Lenin corresponde al periodo posterior a la reunión democrática, creo que es en 1905, como también habrá textos tácticos de Lenin donde plantean otras alternativas. Por principios los demócratas más un partido, un movimiento que no es un partido con marcha patriótica, no puede por principios denegar ni la participación electoral ni denegar la participación electoral. O sea, ni abstencionistas ni electorales por principios. Serán medidas que correspondan al desarrollo de la lucha de masas en los momentos específicos. Desde la concepción de política que subía en el carácter mismo de marcha está claro que como alternativa política, con nítida vocación de poder, estamos compelidos a participar activamente en todos los debates nacionales, liderando las iniciativas democráticas y analizando la movilización y participación popular como herramientas principales para la conquista de nuestros objetivos. Segundo punto, sobre el carácter del régimen, los diálogos del MAS y la nueva coyuntura nacional. La marcha patriótica se reivindica como alternativa de poder, en oposición a un régimen político poligárquico y antidemocrático imperante en el país. No dudamos en señalar la nítida veta criminal y mafiosa existente en el bloque hegemónico del poder actual, base cardinal sobre la que se ha desarrollado la política contrainsurgente, expresada en terrorismo de Estado en sus múltiples formas. Poderes fácticos superiores a las formalidades jurídicas hacen a la subricha, entre comillas, democracia colombiana, una simple ficción. Los poderes militares institucionales y para institucionales, canserveros fieles del gran gratifundio y del gran capital, el imperecero y antiectomio partidismo que ha hecho el clientelismo y el fraude de la moneda de cambio que predomina la inerción electoral colombiana, así como la nítida manipulación mediática de una gran prensa aliada y obsecuente al actual bloque dominante. Son todos dispositivos efectivos que buscan garantizar la perpetuación del régimen y cercenar la gestación de alternativas políticas como la que representa hoy en marcha. Esto es parte de la caracterización que hemos hecho del régimen a propósito de la ponencia que presentamos en el foro de participación política convocada por la Universidad Nacional. Precisamente por estos factores de hecho que niegan la apertura democrática, los dispositivos legales que reglamentan el ejercicio político, gestados y paridos precisamente al amparo de estos grandes poderes, completan el cerrojo del hermético régimen político colombiano. Medidas como la reforma política de 2003 que impone un gran para la asignación de curules en el Parlamento, la ausencia de un instituto de oposición o normatividades que equilibren la financiación de los partidos, las recientes medidas contra el transfugismo entre partidos con curules y movimientos, leyes de bancada, impedimento de coaliciones partidarias, así como el nada transparente sistema electoral, son normatividades claramente favorables, ventajosas al bipartidismo tradicional, síntoma nefasto de la insanía de este sistema político mal llamado democrático, en la permanente abstención, incólogo y enguarismos superiores a más de la mitad del potencial electoral durante más de cuatro décadas, expresión diáfana de que la mayoría de los colombianos desconocen tácita o expresamente el presente régimen político. Obviamente, no se trata de iran movibles, o de celulares y rendo de realidades irredimibles, es precisamente contra esta clube realidad que marcha, lucha, impone su transformación, pero nuestro punto de partida siempre deberá ser una acertada caracterización de las iniciais y dificultades que debemos derrotar. Es precisamente este régimen político el que entra hoy en discusión, en el segundo punto de la agenda de la presa de diálogo entre el gobierno nacional y la insurgencia de las faras de diálogo al pueblo. Al respecto, Marcha Patriótica ha presentado una primera ponencia base, y ahí, ustedes la conocen, ha sido publicada en la página web, a propósito del segundo foro de participación, al foro organizado por la Universidad Nacional y la ONU para tal fin. En esta ponencia consideramos que el conjunto de reivindicaciones básicas para la real participación política del pueblo colombiano pasa inevitablemente por llevar el actual proceso de diálogo hacia una asamblea nacional constituyente con la participación expresa de los sectores históricamente excluidos de las grandes decisiones. La apertura de la mesa de diálogo, a la que Marcha apoya decididamente con esperanza de una salida incoherta a nuestro conflicto, significa una nueva realidad para la vida política nacional y su desarrollo determina inexorablemente la dinámica política en todos los campos. Particularmente, el inicio de la institución del segundo punto de la agenda, denominado participación política y descrito genéricamente, posiciona el profundo clamor por la democratización real y efectiva del país, y muy especialmente, la propuesta participativa por Antónomásia, la inclusión del pueblo soberano en el debate sobre paz y el pacto de reconciliación nacional a través de una asamblea nacional constituyente y en una construcción para la paz. Coincide también este debate de participación política con los prolegómenos de la campaña electoral del próximo año. Es un deber, pues, de marcha patriótica proyectar dentro de esta coyuntura los aspectos sustanciales a ser discutidos en La Habana, logrando situar la asamblea nacional constituyente en el centro del debate parlamentario y presidencial del 2014. Independientemente de las decisiones puntuales frente a las formas de participación de marcha en las elecciones y a los requerimientos concretos propios de cada decisión, nuestra gran prioridad deberá ser impulsar la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente ya lanzada desde el 9 de abril. Independientemente de la opción específica frente a las elecciones parlamentarias de la forma de participación que se desarrolle, la centralidad de nuestro accionar político será posicional, debe ser posicional esta iniciativa. No se trata de cómodamente virlaja con cultura electoral, todo lo contrario. Partiendo de comprender que participar en ella no es únicamente presentar candidatos próceros, marcha debe desarrollar una campaña incisiva y comprometida por la paz y la Asamblea Nacional Constituyente. Tópicos que seguro estarán en el centro de las campañas proselitistas desde los diversos ámbitos del espectro político, desde la extrema derecha hasta los sectores populares. Entendiendo que el futuro del proceso de diálogo depende de la correlación de fuerzas en el conjunto de las dimensiones de la lucha política y que la unidad del movimiento popular y democrático se torna como requerimiento inexorable para un balance favorable a la auténtica solución política, marcha debe impulsar en la delicada coyuntura electoral la más amplia política humanitaria en pos de nuestros objetivos. Una vez más, nuestro único y primordial punto de encuentro no será de seguro los acuerdos electorales, sino la posibilidad de impulsar un gran acuerdo nacional por la solución política y la Asamblea Nacional Constituyente más allá de marcha patriótica. Un espacio de encuentro político de nuestra iniciativa que recoja de forma unitaria los sectores más variados de la lucha política y social que puedan concluir en la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Movimientos sociales, nuevos frentes electorales, parlamentarios de los actuales partidos construidos que se van a crear los actuales partidos por la ley que impide el transfugismo, personalidades de la academia, las artes o el derecho, sectores abstencionistas, entre muchas posibilidades más, deben concluir en este gran frente por la Asamblea Nacional Constituyente que supere el acuerdo frente a las elecciones de marzo. Sin ningún sectarismo, se trata de convocar, se trata de convocar nosotros como referentes, que es de nosotros, como referentes innegables del movimiento popular por la paz al más antioespecto de posibles aliados y sobre todo al pueblo colombiano liberal, a este acuerdo sustancial en el principal tema del movimiento político nacional. Pasando hacia la subvergadora postura de exigir la invocación al poder construyente, que explote el potencial y latente descontento de la mayoría de la población que de hecho explose el actual poder constituyente. Esa inmensa mayoría de la población que hoy uno vota. No solamente es sacar el potencial de los 2 millones de votos de opinión que han votado alternativamente en el 98, en el 2002, en el 2006 y en el 2010 por alternativas distintas al del establecimiento, si no es el potencial incalculable de 14 millones de electores que no acuden a la subvergadora religiosamente porque no sienten representados por el sistema que viene. Acá hay que decir que bienvenido todo aquel que apoye, que dé un paso al frente más allá de la alianza concreta frente a la propuesta estratégica y apoyar en la asunción política hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Si el doctor Antonio Navarro si el compañero Feliciano Valencia da un paso al frente y está de acuerdo con dejar la ignoranza de la Constitución del 91, dejar su nostalgia del 91 y comparte con Marcha Económica y con este movimiento creciente que aboga por el poder constituyente, bienvenido sea los que ocupen cargos parlamentarios los que se abstienen de la lucha parlamentaria, los que hacen lucha social y los que de la academia o de las artes construyen alternativas también de poder y de creación. No significa que no se participen en elecciones, por el contrario, es que todos, los que van a elecciones y los que no van a elecciones podamos cumplir un gran evento unitario. Tercer punto, la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. El requisito de la Reservación Popular de los Acuerdos de Paz en los que hoy se avanza en La Habana ha reanimado el debate de la histórica reivindicación del gobierno popular colombiano de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que garantice la inclusión de todas las puestas vivas del país. De forma sucinta podremos acudir que la necesidad de la Asamblea Nacional Constituyente tiene causalidades políticas y políticas. Hoy no están claros dispositivos normativos que darían sustento a los orientales acuerdos y por el carado de las temáticas muchos de ellos requerirán su constitucionalización. Al mismo tiempo, solo en la invocación al constituyente primario no quedaría la paz y en su premoneración colombiana sometida al arbitrio de un poder constituido claramente ilegítimo y de repente al cambio. Hablamos claramente de ese parlamento fraudulento elegido por los votos de los narcoparamilitarios y se garantiza la tan exigida participación popular directa en la control de los acuerdos que garantice la financiación del conflicto que compete al conjunto de la sociedad colombiana. Desde marcha Patriota y Cabernos con escepticismo que el actual poder constituido que ha excluido sistemáticamente la participación popular sea el mejor escenario para cumplir la formación. Un parlamento ilegítimo y tozudamente reaccionario no toque garantías para que nuestro pueblo soberano protagonista principal de la auténtica democracia participe decididamente. Los mecanismos institucionales de un régimen que ha engendrado la violencia pueden poner en tela de juicio la conquista de los acuerdos de paz que todos esperamos con ansia. Por ello considerado pertinente que mediante la invocación al constituyente primario celebra la categoría de norma de normas los acuerdos para la paz que hoy avanzan en La Habana convocando una asamblea nacional constituyente para su representación. No se trata obviamente de la propuesta constituyente de los propagadores del falaz Estado de Opinión que pretenden echar atrás la rueda de la historia Uribe, José Oturio y sus ecuazas. Planteamos una asamblea nacional constituyente que partiendo de reconocer el rico componente de derechos y espíritu garantista consagrados en el 91 hoy profundamente alterado por la plétora de regresivas reformas avanza en construir un pacto social que responda al presente reto de culminación del conflicto social-armamento interno. Nuestra propuesta de asamblea nacional constituyente para la paz como desembocadora lógica del actual proceso de diálogo no puede contemplarse circunscrita a las actuales reglas del juego electoral que precisamente consideramos fraudulentas. Una auténtica constituyente para la paz que busque expresar la diversidad política y social de la nación debe garantizar cuotas de participación para los movimientos insurgentes en proceso de paz. Los partidos políticos que someten al actual sistema electoral y al conjunto de la sociedad civil organizada desde los diarios económicos hasta las víctimas pero muy especialmente al movimiento social y popular históricamente excluido de las direcciones transgerentes de nuestra vida política. Solo mediante esta efectiva inclusión del conjunto de las fuerzas vivas del país se podrá edificar una auténtica democracia popular para la paz que ponga a final conflicto. En ese sentido el posicionamiento de una asamblea nacional constituyente para la paz es una apuesta de orden extrapente que supera la coyuntura electoral pero que podría tener durante esos instantes la mayor contundencia en cuanto pone en cuestión el mismo poder construido el conjunto del sistema político que seguro expresará estructuralmente su cariz oligárquico y fraudulento el año entrante. Bien, podría convertirse en una bandera unitario que incluya efectivamente el amplio espectro político del país e incluso expresiones que poseen posturas misionantes frente a la misma participación electoral que se dividen en cuanto a partidos o alistas pero podrían coincidir en esta gran iniciativa. En todo caso el éxito de la propuesta de gran acuerdo por la asunción política y la asamblea nacional constituyente correrá por cuenta de su enraizamiento entre las masas para que la iniciativa de marcha en todas las áreas para lo cual la iniciativa de marcha en todas las áreas será determinante. Presentar una propuesta de este orden es un trabajo aún más vigente que presentar un candidato y así tiene que ser entendido nuestro ejercicio de planeación que deberá incluir desde acciones diplomáticas dentro de los sectores democráticos del país y del continente hasta una contundente campaña comunicativa para el posicionamiento de la propuesta en la opinión ciudadana. Cuarto punto el abarico de alternativas para el 2014 ya voy a acabar la definición de formas precisas de acción de la marcha sobre la cultura electoral no se define por actos de bien vivir lo que se trata de una cesuda decisión que pasa hoy por un amplio proceso de participación de todos los miembros de nuestro movimiento docente político acorde a la seriedad que exigen los tiempos de los comicios son múltiples los aspectos a ser tenidos en cuenta que deberán alquilarse coherentemente para avanzar en la más acercada decisión las concepciones políticas que como movimiento hacemos de la nueva forma de hacer política el régimen político y el carácter mismo de la marcha como movimiento social y político amplio y heterogímico el análisis del cambiante contexto político alterado por los desarrollos de los debates que pasan por la banda incluida la apuesta popular por una asamblea nacional constituyente para la paz nuestra apuesta táctica y estratégica de unidad popular y democrática y obviamente la filigrada de la normatividad con la cual con la que el estatus cubo reglamenta la diversa forma de participación electoral múltiples combinaciones de estas cambiantes dimensiones a ser tenidas en cuenta nos pueden ofrecer un ramillete de posibilidades que tiendan hacia el infinito marcha que presenta hoy un acumulado político invaluable haber recuperado la plaza y la calle como escenario principal de la política potencia que ninguna otra expresión de la izquierda o la derecha ha podido desarrollar recientemente y sin creyentos es desde este punto que marcha no debe temer a sentirse encorsetada en determinada forma de decisión política a la consamida posibilidad de participar en política a través de la presentación de candidatos de marcha o con un frente electoral se abren otras posibilidades dentro de la misma recalculación de los comicios el punto de partida es poder diferenciar la dinámica y los objetivos políticos en cada una de las dos elecciones que acabecerán en 2014 parlamentarias y presidenciales incluso bien debería diferenciarse en una planeación estratégica por escenarios entre primera y segunda vuelta de la elección del ejecutivo para las elecciones parlamentarias existe un rígido reglamento en términos de personalidades jurídicas firmas requeridas para nuevos movimientos impedimento del transfugismo de los actores parlamentarios y un brazo electoral de entrada había que plantear por ejemplo que compañeros nuestros o posibles aliados electorales que ocupan jugules no podrían participar junto a nosotros en caso de darse una decisión de marcha de impulsar lista al parlamento o la actual reglamentación otros documentos podrán hacer predicciones técnicas sobre la actual normatividad y las posibilidades o impedimentos que hayan pero vale la pena mencionar dos posibles iniciativas dentro de la actual vota electoral la consulta para asamblea nacional constituyente al estilo de la séptima papeleta del 90 y la promoción del voto en blanco a las presidenciales la primera iniciativa no podría hacerse a corte de la actual legislación el constituyente del 91 quemó las naves crea unos condicionamientos complejos para la convocatoria de la asamblea nacional constituyente que solo sería posible en términos legales mediante iniciativa y aprobación del poder constituyente queda claro que nuestra apuesta por una asamblea constituyente pasa entonces ante todo por un pulso político extra institucional y no por un trámite jurídico legislativo la posibilidad de impulso de alguna forma de consulta sobre la asamblea nacional constituyente en los próximos juicios debería realizarse de forma alternativa a la actual orden electoral para hacerla posible de otra parte ante el aparente sino de una tercería ambivalente con los intereses populares la solución política y el cambio constitucional marcha posee entre el juego electoral la opción del voto en blanco otorgándole significado político de rechazo ante la ausencia de garantías y derechos políticos incluso ligando a la candidatura alterna o simbólica más allá de proteger cumplir con la cuadratura del círculo impuesta por la actual reglamentación electoral para hacer válido este derecho ciudadano de votar en blanco estaríamos ante el escenario de denuncia política articulada en nuestra propuesta del país nuestra consigna de asamblea nacional constituyente para la solución política que podría garantizar reconocimiento entre el cliente del sistema electoral como grupo ciudadano externamente al juego electoral existe también un amplio repertorio de incidencia política en la coyuntura bien conocido por marcha y que efectivamente incidirá en esta la movilización popular es una forma efectiva también de participación política además de mantener en alto las banderas de la paz en las calles y carreteras colombianas acciones contundentes de movilización en términos de reivindicaciones sociales o políticas existiendo por ejemplo la convocatoria de las banderas de la construyente acudiendo al paro cívico nacional deben ser contempladas en la baraja de acciones posibles o probables de marcha para decir presente en la coyuntura del año 2014 dentro o fuera del sistema electoral la participación de marcha debe contemplar los elementos propios de una campaña hacia la opinión ciudadana y desarrollarse con un planificación preciso para obtener la resonancia requerida de nuestra propuesta queremos acá de todo abrir herramientas de posibilidades no pensar que hay unos destinos manifiestos en términos del que hacer el año 2014 ya lo decía compañero Javier sería una necesidad histórica para nosotros hay muchas alternativas y reitero entre una candidatura del compañero Antonio Navarro y participar a través de un paro cívico nacional eso sí me compreste solo individualmente prefiero salir a la calle y no votar por el compañero Navarro pero hay discusiones que deberán tomar en su debido momento o por Alonso Salazar o por el señor Eduardo de la Pilar Rosa que es el amigo o por el señor José Antonio Campo que es el director del Banco Mundial o sea esas 17 posibilidades que estamos que estamos hablando de las tercerías hoy en la actualidad o por la compañera Clara López Obregón otra cosa es con otro presidente de candidatos y sí a los compañeros para un movimiento social y político con vocación de poder participar o no participar es un falso dilema está claro que marcha para disparar la próxima cultura electoral nos corresponde es coer democráticamente con audacia y profundidad analítica los mejores instrumentos para potenciar y no dilapidar nuestro proyecto alternativo de poder para la segunda y definitiva independencia muchas gracias a todos no me platiques no porque lo que debió pasar te punto sé lo que debió